Bujara tiene dos mil quinientos años de historia. Atrajo a comerciantes de todos los rincones del planeta, convirtiéndose en parada obligatoria de la Ruta de la Seda. En las leyendas es ese oasis escondido entre los desiertos que se extienden entre la India y China. Hoy la ciudad sagrada de Asia Central sigue conquistando los corazones de los viajeros. En los bazares de la legendaria Bujara, los artesanos y comerciantes siguen viviendo al ritmo de esa cadencia de reloj de arena. La vida transcurre sin sobresaltos en este laberinto rebosante de orfebrería, objetos de cobre, lanas y sedas. Bujara no ha perdido esa atmósfera, los aromas y los colores que hicieron de esta antigua ciudad el mayor centro comercial de la Ruta de la Seda. En cada uno de los puestos del bazar puedes encontrar mercancías como hace cientos de años. El minarete de Calán es uno de los símbolos de la llamada también ciudad sagrada de Asia Central, gracias a sus 360 mezquitas y 80 madrazas, donde la leyenda decía que desde ellas el sol brillaba hacia arriba. El centro histórico de Bujara es patrimonio mundial de la UNESCO. El mausoleo de Ismael Samani, construido en el siglo X, es una de las obras maestras de la arquitectura funeraria islámica. Su decoración a la manera de una cestería engendra efectos luminosos únicos. Su arquitecto superpuso los ladrillos de 18 maneras diferentes para crear ese efecto. Si te acercas puedes observar 10 ventanas en cada frontón y cada una de esas ventanas tiene una decoración diferente, ninguna se parece a las otras. El gran sabio médico y filósofo Avicena nació en Bujara, cuando era capital de la dinastía samánida. Cuenta la leyenda que Avicena quiso alcanzar la inmortalidad. Su obra y legado forman parte de esa huella indeleble impregnada en los muros de esta ciudad. Cuando tenía 17 años, Avicena curó a un emir que estaba a punto de morir. El joven médico rechazó ser pagado en oro y como recompensa pidió un acceso permanente a la biblioteca de palacio. También se le atribuyen algunas de las recetas culinarias más sabrosas de Bujará. El plato por excelencia es el plof, compuesto de arroz, zanahorias amarillas, cebollas, pasas, comino, ajo, pimienta y azafrán. Un invitado es como nuestro padre. Así era tratado en la antigüedad y nosotros seguimos manteniendo esa hospitalidad. Los ritmos musicales tampoco han cambiado. Los trajes de los bailarines han conservado su aire artesanal. Muchos de estos vestidos han sido confeccionados de la misma manera que se hacía en el siglo II d.C. En la familia de Bakshilo, el bordado en oro es más que una tradición. Algunas de estas piezas son consideradas obras de arte. Los hilos de seda se tejen con hebras de oro. Confeccionar un traje tradicional puede llevar hasta seis meses. Ver toda esta tradición en mis hijos y ahora en mis nietos me inspira. Esta ciudad es mi fuente de inspiración. Los artesanos de Bujará siempre tienen presente una célebre frase del maestro sufí Nakshaban. El cuerpo debe ejercitarse con el trabajo, el corazón con Dios. Oktoshokir ha perpetuado la forja familiar por la que han pasado siete generaciones. Ahora él transmite a sus hijos los secretos de la producción de los célebres cuchillos de Bujará. En nuestro trabajo como herreros hay una cierta musicalidad. Es como la cadencia del corazón. Y estos artesanos no solo han sabido transmitir los secretos de su oficio, también han perpetuado el plato típico de la ciudad, servido a los huéspedes desde la época de la ruta de la seda. En nuestro próximo programa aprenderemos a cocinar el famoso plof. ¡Los! ¡Los!